En el operativo que realizamos se retiraron del mercado 129 mil 937 unidades de sopas instantáneas que corresponden a 12 productos de nueve marcas diferentes. Y aunque no muy bien manejada la nota, sobre todo en los fake news que deforman bastante las noticias, ustedes pueden ver la revista El Consumidor que se publicó ahí a las siete de la mañana, donde viene todo el detalle de este tema, una sopa que retiramos se llama Bull Duck Cheese, que está todo en chino y en inglés, que dice tener queso y pollo y no tiene, pero nada de queso, nada de pollo, es publicidad engañosa. Una persona puede comprarlo pensando que siquiera viene algo de recaudo de pollo, no tiene ni trazas de pollo, ahora sí que besando un pollo yo creo que tiene uno más pollo que con esa sopa. Hay otra que se llama Maruchan Ramen que dice tener verduras y pueden ver ustedes en la revista El Consumidor cómo el pedazo de verdura que tiene, que es 0.8 gramos, le cabe en la punta de la uña, eso sí, la foto viene con chícharos, con zanahorias, todo así como si fuera algo muy saludable. Y la otra es de NOR, que es la única así mexicana que nos tocó, donde expresan malas calorías, quieren esconder el valor calórico, que es bastante alto, poca proteína de su producto, y además de que esconden en la NOR el que le añaden azúcar. Por eso luego estas sopas son tan atractivas, tienen mucha sal, tienen mucha azúcar, sabe bueno, pero no es tan bueno para uno. Pero los casos particulares que se retiraron del mercado fueron estos y el de las sopas Maruchan que vienen en vasito de plástico, que dice ahí con unas letras microscópicas que no se meta al microondas. Yo los invito a que vean cómo en todos lados los venden al público y los meten al microondas para calentarlos. Cuando se calienta en microondas, como no están usando como el resto de las marcas contenedores que están hechos de cartón encerado, sino están usando este poliestileno, este plástico expandible, cuando se calienta en el microondas le transfiere químicos a la sopa, que son dañinos para la salud, más si lo estás tomando con constancia. Entonces, este reportaje es muy completo y lo pueden ya ver en la revista El Consumidor, que es gratuita, que está disponible en redes sociales y en la página de Profeco.